Cosas como estas solo pasan en el ritmo de la mañana. Hablamos de rituales... Para masturbar. Para masturbar. Antes de masturbar. Exacto. Me acomodo bien, me doy masajito en el arterículo y salando en la suerte. Mi computadora se dañó, entonces el celular que tengo un maldito maco, que no coge nada. Entonces no, tengo un mes que no me pajeo por eso. ¿Qué preocupación te ha traído esta Semana Santa? Que me aconsejó bien. ¿Y de verdad tú deseabas que él se comiera la cosita? Se la comió bien. ¡Qué día! ¡Pero me divano! Un día tú y yo en la universidad, pagando con mi jevita. Y si tiras un peo, mi hermano. Los peos son para el final de la relación. ¡Qué día! ¡Pero me divano! Estamos con la chavaca y la ponemos en 5 menos 1 y hay un olor medio extraño. Yo cuando nos estamos yendo, que cada quien va hacia el baño, veo yo que hay un bollante en el sanitario. ¡No, no, no! No se limpió la tía. ¡Ay, no se limpió! El ritmo de la mañana, lunes a viernes, de 7 a 10, por Ritmo 96.